Linda María Un gran amor yo te profeso niña adorada Un gran amor que nunca nunca se va a acabar Lo que te encargo es que no me olvides en esta encendida Porque te quiero y yo jamás te voy a ayudar Linda María te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María tu imagen bella a mí me persigue Por donde quiera que yo me encuentre la de llevar Un gran amor yo te profeso niña adorada Un gran amor que nunca nunca se va a acabar Lo que te encargo es que no me olvides en esta encendida Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Que la guitarra mágica tenemos Desde Cerrado Trabaremos Y Hueslaco Seguimos Y el pollo Ahí está grabando Ahí está grabando Ya lo soy Ya lo soy Ya lo soy Ya lo soy Lo soy Pues ya lo soy Y el pollo Ahí está grabando Y el pollo Y el pollo Ahí está grabando Y el pollo Y el pollo Aquí está grabando Ahora que me gusta Y el pollo Y el pollo Y se va a acabar Y el pollo Y que está grabando Y el pollo Y sé Y el pollo Y el pollo Esto se va a acabar ¡Gracias!